Amigos ¡Adelante amigos! Vamos, vamos mi amor Me gusta mucho tu sabor No, 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 no tu corazón Mucho, mucho tu limón Dame de tu fruta Vamos mi amor Te quiero puta Te quiero puta ¡Ah, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Un, dos, tres! Sí, te deseo otra vez Pero no, no, no tu corazón Más, más, más de tu limón Querido Dame de tu fruta Dame de tu fruta Vamos mi amor Te quiero puta Te quiero puta ¡Ah, qué rico! Entre tus piernas voy a llorar ¡Feliz y triste voy a estar! ¡Feliz y triste voy a estar! ¡Feliz y triste voy a estar! Más, 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 más Por favor Más, más, más Sí, sí señor Más, más, más Más, más, más Por favor Más, más, más Sí, sí señor Sí, sí señor ¡Ah, qué rico! No me hopped Te quiero puta Te quiero puta Dámelo, dámelo Te quiero puta ¡Suscríbete al canal!